¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Vamos a probar a las nuevas unidades, güey, que yo no sabía que habían O sea, yo no sabía que habían salido ya hoy, pensé que... Pues no sabía Mira, mira, ¿por qué este Elysion no es azul, güey? Gobernante del más profundo Elysion ¿Por qué ya no eres azul, Elysion? ¿Qué te pasó? Se pierden los valores, banda Luego está Filia, que, pues, no sé, güey, trae una medusa de paraguas o es su casa No tengo ni idea, no tengo ni idea, está muy chida Y, pues, ya al final está el boss, güey, que supongo que es esta nave espacial del espacio Súper espacial, espacioso Y un, este, chiquito, que, pues, es el E-NOP Sarubia Golden Bear Cepso Y esta cosa, que es un Shotting Bear Ray Está curioso, porque, según este, yo, es como una controlada, control remoto, ¿no? O sea, que, ajá, una mona china la llevaba, güey Otra vez la confundo Esta es la Pay2Win, bueno, boss de elemento Pay2Win, Crank, que también es Pay2Win, más o menos Y chiquito del evento, o sea Te voy a ser honesto Casi ninguna me gusta, solamente yo diría que esta es la que más me gusta, güey Este avión, no sé por qué lo siento muy extraño, no me gusta Este me, me, se ve táctico Y Elysion, pues, me gusta más que la que hiciera meta Pero bueno Vamos a probar primero al Crank Simón, porque... Pues es un Crank, güey, vamos a probarlo Ok, vayamos con las pruebas Eh, oh, quita especial Ah, no, previne la producción, perdón Quita la producción Unidades enemigas derrotadas, puede neutralizar el aturdimiento Envenena Eh, si Estas, estas que quitan la La producción de unidades enemigas Siempre pegan muy poquito, güey Muy poquito Y casi nunca quitan a nadie O sea, casi nunca, nunca Quitan buenas unidades Quitan la planta Quitan el chango Quitan... En este caso yo siento que tal vez quitarían el zombie Depende de qué tan fuerte esté, güey Si va a servir esa habilidad o no No se puede aturdir Envenena Y recupera HP Todas las demás muy bien Y esta de quitar unidades enemigas Solamente servirá Si pega machín Si puede funar cosas chidas Bueno Vamos a ver Vida Nueve millones Nueve millones Casi y medio Me parece, me parece Ataque corto Cuatrocientos treinta y dos Largo Veintiséis mil Mmm ¿Eh? Cuatrocientos sesenta y un mil De especial Casi medio millón Me gustan sus daños Me gustan su vida También más o menos Siento que se va a quedar atrás Y aparte se cura Los Envenena al enemigo atropellado por un ataque con probabilidad de detener Ok, con el veneno puede funar, eh El HP aumenta Recupera cinco por ciento Y los oponentes derrotados no se pueden reproducir Algunas sonidas Eh, como los del LGTB, güey No se pueden reproducir Vamos a poner contra Larga distancia A ver, ¿quién sirve? A ver si mañana, güey No despierto todo funado Por el chiste tan pendeje Que acabo de hacer Ay, cuéntolos Espérate, espérate, espérate Mamá huevo Ok, ahí viene esa Mira Está muy chingona Se ve muy facher Eso no me lo puede negar nadie Se ve facherín Ojo Me voy con Dios Y Pues creo que se fue con Dios ¿Para dónde está? Está hasta acá Ojo Otro Doloma Me gusta, me gusta ¿Dónde estás, bebé? Mira Está muy fachera Oye, ¿y por qué parece que con Fire va Piola? Pues no sé Vamos a poner contra un Cocotriz, ¿no? Contra un Cocotriz, güey Creo que contra Creo que contra un Cocotriz Estaría Gucci Ah, mira Y aquí está Perfecto Cocotriz Doloma Es más o menos Últimamente están sacando mucho eso, ¿no? Sacaron a la fortaleza de chocolate Sacaron esta Jeje Esta Esta Perdón, banda Perdón, saludos A ver Cui Cui Y parece que con Fire va a ver muy bien Entonces con ¿Cómo se llama? Ajá Con 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 Rumi Va a ir God, ¿eh? Ojo Ahí mete medio millón No es poco, güey Es bastante, de hecho Mira Esta mete patas Esta mete su ataque especial Ok, con Fire Con Fire Con Fire parece ir súper bien Cuí Depende de qué tanto daño reciba luego Pero con Fire parece ir muy, muy bien Le pongo el por dos, cuí Ahí salió Ojo, allí fue piñata Mientras se va moviendo Parece súper piñata Ay, no leí nada de que tuviera evasión ¿Verdad? No leí nada de que tuviera evasión Ojo Está muy curiosa, güey Como que aparece ir Se chingó un cocotriz Se chingó un cocotriz Pero No apareció lo de la cadenita, güey O eso solo le aparece Se chingó los cocotrices Se chingó todos los cocotrices En gaturroña Me parece que está potente, banda Es una... De momento Tengo miedo, güey ¿Sabes qué me parece? Me parece una cocotriz Mejorada de momento, güey Vamos a ponerlo en un deck Y en contra de cocotriz Porque me parece que es como una versión de ella Pero Tal vez Depende Es que el veneno de cocotriz Se esparce El de esta tipa no sé Hoy te vemos Listo, banda De este lado va a estar La nueva Y del otro va a estar cocotriz Si no los puse al revés A ver, güey Sí, mira De aquí está al lado la medusa De este lado está la medusa Y te voy a ser honesto De momento Me parece muy Gucci No va a ser como el Doloma Porque creo que solamente Tiene cierta área específica No es que le pegue a todos, creo Según vi O tal vez sí Prácticamente sí, güey Prácticamente sí le pega a todos Eso Se ve potente La verdad Se ve potente Y con Fire Parece ir brutal Ahorita lo probamos también con la enfermera Pero con Fire Pero con Fire de momento, güey Parece que está bestia Aunque mira Cocotriz anda envenenando a todo el mundo Así que pues no se está quedando atrás Pero esa tipa No está, güey Mira Otra cosa que estoy notando Es como que se tarda Inga, turroña Me quitó el camello Oye Oye, quitar camellos No es cualquier cosa, güey Pero no lo quitó mucho tiempo Bueno, es que tengo el x2 también puesto ¿Verdad? Pero me quitó el camello, güey Quitar el camello Ya es bastante Mete buen daño, güey Mete muy buen daño Y aparte Si pues está acompañada de otra cosa Que les baje vida A todos los demás Puede llegar a quitar varias cosas Puede llegar a quitar varias cosas También parece medio difícil de funar Al menos con Fire Con Fire Si está apareciendo como que Y piensa Que tiene 10 millones de vida Y se la pasa haciendo su ataque especial Con Fire, güey Ahorita probamos con la enfermera Pero con Fire Otra vez me quitó el camello Otra vez me Mi camellito, pa Me quitó a Becham, güey Me quitó a Becham Vete a la mierda Está Se siente poderoso, banda Pero estamos perdiendo terreno, eh El equipo quitador de camellos Está perdiendo terreno Y creo que ya perdió Tal vez fue por cosa De que se rompió una leona O algo así Así pasa siempre Así pasa siempre Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó muchísimo Güey, quitó a Becham Y que aturroña Quitó A ver el daño Si ganaron ellos Y en curación ganamos nosotros Porque seguramente Esa tipa se estaba curando Cuatro de daño, güey Cuatro de daño Si metió más daño Cocotriz Si metió más daño Pero Esta tipa quitó a Becham Me parece muchísimo más útil Quitar a una Becham Que meter un poquito más de daño Ajá Ajá Sí A ver, vamos a probar con 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 Enfermura Con Enfermura Enfermura Enfermera Quí Me parece que está brutal, eh Me parece que está muy muy bien De momento De momento Vamos a ver con Enfermera Porque el Fire no es precisamente Lo más meta, güey Yo no me lo topo mucho O bueno, no me fijo Siento Siento que no me topo mucho El Fire, güey Como que lo más normal Ahorita es la Enfermera, ¿no? Ahí va esto Ahí va eso Ok Estamos bien Estamos bien Con los billetes de Andamos bien Con los billetes de Quiero ver que salga, güey Para ver cómo se rifa Así con Enfermera Porque con Fire Sí parece que va brutal, eh Mira, ahí va Ahí va, ahí va Es que con Si tienes Enfermera La combinas con una Rumi, güey Y es prácticamente lo mismo Mira, ahí anda haciendo Su ataque especial Ya, güey Me parece muy buena, güey Me parece muy buena Ya quitó un camello, güey No, Marta ¿Sabes cuál es? Creo que es su momento Así peor, güey Cuando tiene que caminar Porque ahí sí se vuelve Piñata completamente Pero pues eso Lo resuelves, güey Tirando una Rumi Si no tienes Rumi Pues Ten fe en Cristo, perro Pero si tienes Rumi Con eso ya resuelves, güey No tiene que caminar nunca Si te fijas Se va, güey Y no recibe daño Mientras está allá Luego de tres días después Va a volver Sí vas a volver, ¿verdad, mami? Banda, ¿por qué ya no volvió? Ahí está Esta es nueva Creo que no vuelve justamente Atrás, güey Creo que vuelve adelante O no sé bien dónde vuelve No le estoy viendo bien Dónde regresa Pero hace rato Creía haber visto Que regresaba al frente No la veo, pa No la veo por ningún lado Hay que andar por acá Haciendo su daño, ¿no? A ver, Qui Según yo Cuando está haciendo el especial No recibe daño Creo Creo Ciento, presiento ¿Dónde estás, güey? Banda me la robaron Ahí está, mira Ahí está, ahí está Con su paraguas Banda Ven que se cuelga De un tentáculo De la medusa Ese no es el tentáculo Lamento arruinarte Su infancia, perro Pero ese no es el tentáculo Ese no es No creo, no creo Qui Ojo Vuelve a hacer su ataque Quitó una bechán, güey Nos volvieron a funar Pero quitó una bechán Quitó una bechán Ok Fue mucha partida Y solo quitó una bechán Fue muchísima partida Y solo quitó una bechán Lo cual pues sí Me pareció un poco Medio Meh Meh Bueno, también creo que Quitó un camello Güey Mira, aquí el daño Estuvo muy parejo La curación Ganamos de nuevo De este lado Y la tipa esta Quedó Quedó 12 Ah, güey Oye, esta vez Le fue muchísimo peor Le fue muchísimo Voy a hacer otra prueba Igual, banda Ahorita vengo Porque quién sabe Quedó muchísimo peor Sin Fire, eh Ok, banda Ya vi por qué No rifó tanto En la segunda prueba, eh Bueno, más o menos Después de que hace su ataque Así de Ay, soy para caer Mira, voy con Dios Y se va con Dios, güey Con su Con su Colgándose la tula De la medusa Se pone casi casi al frente Y no entiendo muy bien Por qué aparece Un nuevo en el frente Y puso obviamente 10 millones de daño Digo, 10 millones de vida Ante tanto daño masivo, güey Mira, aquí estaba Se la carga el payaso Súper fácil Se la carga el payaso Súper fácil Entonces Con este Con enfermera Pues sí le vi muchas carencias Con Fire Hizo muy buen daño, güey Pero con enfermera Parece que hace su ataque Y luego cae en el piso Y se la carga el payaso Porque adelante No hay roomies O sea Si hubiera roomies adelante, güey Podría volver a hacer su ataque especial Pero pues adelante Rara vez hay roomies ahorita Con Becham Entonces Pues Mira, a ver Cui Fue séptima de todos modos Fue séptima Fue séptima Es que no es mala, güey No es mala Mira Vamos a dejarla Análisis Le analizo Cui Yo digo Desde mis 17 años Como analista De este pinche juego Que chello Yo digo que Está buena Ahora Ahora sí analizando Yo digo que está bien Yo digo que es una unidad buena Yo digo que Pues Con Fire Va muy bien, güey Porque yo supongo que Cuando llega al piso Así el frente Puede volver a tirar el Fire Y hace su ataque especial Y pues ya no come daño, ¿no? El problema es que con Enfermera Cuando se regresa al frente Se pone muy cerca del Del frente, güey O sea, pues Cuando deja hacer ataque especial Se pone en el frente Come mucho daño Y Padre nuestro Que Se la lleva a Dios Se la lleva a Dios Con Don Kuko A platicar con él Y la chingada Entonces con Ocuparía tener una roomie adelante Para que esta cosa sobreviviera Ocuparía tener una roomie Bastante adelante Y pues Eso puede ser Factible Si no hay gigantes Que se las funen O si no hay Bechams Que se las funen O camellos Que se las funen Entonces esta tipa Con Fire Sí Con Enfermera Como que tienes que ser ingenioso Pero Me parece que es muy buena Con Fire Buenarda Buenarda Como Pega un poquito menos Que Cocotriz Pero Pega Puede quitar Bechams Incluso güey Puede quitar camellos Puede quitar Está muy bien Güey Está muy bien Muy buen daño Muy bien todo Solo que casi Casi Que te pide a fuerzas Usar una Un Un este Un Fire O alguna unidad Que ponga este Soporte hasta delante Güey Como la Hay una tipa Que lleva un águila Güey Pero creo que no es Nada meta Entonces Padre nuestro Que está Señor Es muy buena Pero pues con Fire Con Enfermera Carencias Con Tanquecitos Lujo De plano No creo que sirva de nada El Tanquecitos Lujo Pero Con Fire Buenarda Hasta aquí Mi reporte Joaquín Ahí nos vemos Bye Hasta la próxima Chao chao Conchesumare